Hola amigos y amigas, un saludo de tu canal Remedio Casero Natural. El remedio que te traemos en este video es para subir de peso. Bien, utilizaremos ajonjolí, miel y levadura de cerveza. Preparación. Tomar agua de ajonjolí cocinado con miel o solo. También comer el fruto en sus diversos usos como por ejemplo, para hacer dulces o jugo de ajonjolí. También ingiere levadura de cerveza de 2 a 3 veces por día. Esperamos que este remedio casero natural te sea de gran utilidad. Recuerda suscribirte al canal, es gratis. También puedes seguirnos en las redes sociales. Los enlaces los hallarás en el canal y visítanos en www.remediocaseronatural.com. Hasta la próxima. ¡Gracias!